¡Muy buenas a todos y a todas! ¿Qué tal estáis? Bueno, pleno verano y lo que significan pues más vacaciones, más tiempo libre para todos y más tiempo para jugar Así que hoy quiero hablar de lo que voy a jugar yo personalmente este verano Y lo que voy a jugar de verdad, nada de posteriores que no me gusta ¿Queréis saber qué es? ¡Poneos cómodos y dentro Pixel! A League of Legends Y bueno, dejadme vuestras opiniones por aquí abajo en los comentarios en mis redes sociales No, no, es broma A ver, sí que es verdad que le voy a dedicar gran parte de mi tiempo, no todo, intentaré que no todo, intentaré controlarme a League of Legends Y es que los que me conocéis ya sabéis que es un juego que me gusta muchísimo Y después de dejarlo, que lo dejé hace ya unos tres meses, ahora lo he vuelto a retomar otra vez Y me he vuelto a enganchar Y es que esta vez me lo quiero tomar en serio, quiero rehardear, quiero subir ligas, quiero ser mejor Quiero... no llegar a ser una pro porque ya se me ha pasado un poco el arroz para eso Pero sí que convertirme en alguien significativo en ese aspecto O sea, llevarlo a un nivel más competitivo Dentro de lo que se pueda, porque no le puedo dedicar todas las horas que le pueden dedicar los procesos de juego Y ya sé que a muchos de vosotros este juego no os gusta, os parece de niño rata Y es normal porque la comunidad de League of Legends tiene muy mala fama Y se la tiene ganada, ¿vale? No es una fama que haya salido de la nada y que no esté infundada Sí que es cierto que las partidas a veces dan mucho asco aquí entre nosotros Porque hay gente que solo se mete a flamear, a raguear, a insultarte, a decirte cosas A meterse contigo con cualquier compañero con el que juegues Y eso te quita un poco las ganas Al final te hace pensar, pero es que este juego de verdad está lleno de niños ¿Se puede disfrutar de este juego o no? Bueno, yo si lo disfruto Entiendo que haya gente a la que no Por eso intento no spamearos mucho con este juego Porque ya sé que al menos aquí no os gusta tanto Pero yo lo tengo que reconocer Y le voy a dedicar gran parte de mi tiempo Otra que también le voy a dar mucha caña Es a South Park, la verdad es la verdad Que lo empecé hace poco como una miniserie En mi canal de Youtube Y no la he seguido, pero no porque no quiera Sino porque no he tenido tiempo Y quiero seguirlo, porque la verdad es que me está gustando muchísimo El juego, me parece muy fiel a la serie El cual es un plus Y encima ahora con esta segunda parte que se viene Pues tengo muchas muchas ganas de pasármelo De hecho muchos de vosotros me habéis dicho Que es una pasada el juego Que lo siga jugando Que todavía se pone más Iba a decir bizarro Pero no porque está mal usada esa palabra Pero bueno, no es el pixel para eso Más raro, por llamarlo de alguna manera Entonces claro, si ya ha empezado bastante fuerte No quiero imaginar como va a ser He visto alguna imagen, spoiler sin querer Por Google, por Google Imágenes Buscando miniaturas y demás Pues vi una cosa muy rara Como un bebé gigante Y no sé que va a ser No me spoiléis porque me lo quiero pasar Quiero acabar esa serie que tenía Y quiero disfrutar también de su segunda parte ¿Vosotros lo habéis jugado o no? Bueno, que también va a tener huecos Sin lugar a duda En mi verano va a ser PlayerUnknown's Battleground Como ya sabéis Lo juego muchísimo en Twitch Y es que me encanta La verdad es que muchos diréis Que es un juego que no tiene emoción De hecho se le ha criticado mucho por eso Que es simplemente correr No hacer nada Y de repente te mueres Y tienes que volver a empezar Pero a mí Yo siempre encuentro las cosas Siempre encuentro cosas que hacer en estos juegos Siempre encuentro la forma de reírme De trolear De estar con mis amigos Y pasármelo bien Entonces al final Yo ahí me lo paso bien Porque es como Sigilo Te tienes que esconder Tienes que empezar a pensar una estrategia Nada más entra el avión Es como Vale, me voy a caer aquí Para poder ir corriendo allí Y poder matar a no sé quién Entonces la verdad es que es un juego Que me encanta Porque activa todos mis sentidos De hecho el que más activa Es el del miedo Porque me da miedo Que de repente se me aparezca alguien en la cara Los que me seguís por Twitch Lo habéis vivido ya esos momentos En los que me pongo como a tope Pero bueno Al final Es lo que tiene Sí que es verdad Que tiene muchas cosas Que pulir todavía Pero es que es normal Está todavía en un acceso anticipado Que de hecho En 6-7 meses Dijo el creador Que lo iba a tener No sé Si eso seguirá en pie o no Y esperemos que sí Y que acabe de pulir Las cositas que tiene Pero para ser un acceso anticipado La verdad es que lo tiene Bastante bien montado Sí que he hecho de menos Algunas cosas Como por ejemplo Asistencias y demás Que ya dejaron que en un parche Pues lo iban a arreglar Y lo iban a meter Pero bueno La verdad es que tengo ganas De que llegue ya al juego final Y a ver que le meten A lo que es ya La chicha del juego Cuando salga Steve Y por cierto Si lo vais a jugar Os recomiendo que lo compréis ahora Porque es posible Que le pase como art Y que cuando salga el juego Se venda a 60 pavos Luego tengo muchísimas cosas A las que jugar Que me compré Las rebajas de verano Estas, las otras En navidad Y las tengo en Steam Muertas ahí Que ni siquiera las he instalado Ni una sola vez Con la intención de jugarlas Pero es que no me da tiempo Y de verdad las quiero jugar Sin ir más lejos De escapees Lo tengo pendiente Y es un juego Que siempre digo Lo tengo que jugar Lo tengo que jugar Lo tengo que jugar Y si me van pasando las horas Si me van pasando los días Y al final no lo juego Y quiero jugar la segunda parte Entonces Tengo que jugar primero La primera Porque si no Jugar la segunda Teniendo la primera Como que no tiene sentido Y también Half-Life Black Mesa Que nos lo compramos Para streamear Lo tenemos casi acabado De hecho Y me ha enganchado Tengo que reconocer Que me ha enganchado Me lo compré Con la curiosidad De esta del remaster A ver que tal Que meten Que no se que Y la verdad es que Está genial Es verdad que nos asemeja A un juego Como los que puedas encontrar Ahora en cuanto a gráficos Pero no olvidemos Que está basado En un juego De hace 20 años Lo digo así a ojo No se Pero más o menos Tiene que tener 20 años Así que yo creo Que está muy bien Se lo han currado un montón Y me parece Que luce espectacular Con este lavado de cara Y también me lo tengo Que acabar este verano Y sé que voy a volver Al WoW otra vez Y que me voy a enganchar Y que al final Voy a jugar Loli WoW Y no voy a jugar nada más Y no No Controladme Por favor No me dejéis hacer eso Pero bueno ¿A qué vais a jugar vosotros? Dejadme vuestras opiniones Por aquí abajo Por los comentarios En mis redes sociales Y en zona foro Dale like al vídeo Y compartidlo Si os ha gustado Y ya sabéis que ayuda Un montón Y yo os veo Uy va a decir mañana Pero no Os veo en el próximo pixel De su tarde del verano Chao ¡Suscríbete al canal!